Dale fe y esperanza a mi país Ilumina Señor a México Hazle ver que el camino eres tú De tu amor necesito México No permitas que esté lejos de ti Guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice a sus suelos Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte México Pon tu mano preciosa en cada ser Santifica Señor a México Bendice a sus suelos Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente Bendice a su presidente A cada instante A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Bendice a su gente 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 Gracias por ver el video